Los cambios que tendrá Mendoza en cuanto a lo que venimos ya teniendo en los últimos días, porque ayer anunció que no adhiere al... ¿qué no es decreto, no? No, son resoluciones, exactamente, del Gobierno de la Nación. Exactamente, algo que ha generado mucha polémica a nivel nacional, porque son poquitas las provincias que de hecho han decidido adherir. Hay algunas que lo han hecho, pero con modificaciones, por supuesto, atendiendo la situación epidemiológica de cada una de las jurisdicciones, como leíamos hace un ratito, pero en Mendoza tenemos que decir que estamos hablando de una situación muy distinta a lo que se puede llegar a tomar en otras jurisdicciones, sobre todo porque, bien vos lo decías, los cambios o las disposiciones son mínimas. De hecho, la más importante tiene que ver con que los empleados de la administración pública van a entrar una hora más tarde. Fundamental. Y sí, para escalonar los horarios. Cuando yo hablo, insisto, en que yo no encontraba otro motivo y pareciera que uno le echa las culpas a las clases, ¿no? Lo hemos charlado, Agustín, a esto mucho fuera de aire. Pero digo, ¿qué cambió de enero ahora? Las temperaturas, por suerte, vienen bastante elevadas. Todavía no. Desde ese lugar no hubo un cambio, no estamos en el invierno. Fiestas clandestinas, hubo en enero, en febrero, en marzo. No es que ahora hay más que antes. Encuentros familiares, igual. Hasta incluso te diría peor en el febrero. Sí. Porque estábamos en época de... Vacaciones. Vacaciones. Entonces yo no encuentro otra para decir, mira, es esto. A menos que me digan, ya está recontrainstalada una nueva cepa que es cinco veces más contagiosa. Tal cual. Entonces, ¿por dónde encontrábamos mucho el porqué de este estallido de... De casos. Por lo que generan las clases. No las clases, en sí, donde hay muchísimos cuidados sin lugar a dudas. Las clases sumadas a todo el movimiento que ya teníamos. Porque veníamos con un movimiento muy importante. Durante el verano no tuvimos restricciones. Tuvimos una vida prácticamente normal. Y bueno, a todo eso se le suma un movimiento muy importante. Por eso cambian la entrada. Porque también escuché decir que los contagios no sean el transporte público. ¿Y cómo saben? Y es muy difícil. Yo me tomo muchos transportes durante todo el día. Y bueno, esto lo ha reconocido incluso Mema. El distanciamiento literalmente no existe. De hecho, hasta ahora están pidiendo que en el transporte público nadie hable, nadie se ría. Porque la verdad es que la sensación de inseguridad es real. Vos tenés a alguien que te está hablando y se está riendo al lado tuyo. Es difícil. Literalmente el distanciamiento no existe. Pero está bueno que se sinceren. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque si vos te sincerás, podés permitir que otras actividades sigan. Porque si no, la culpa pasa a ser de otras actividades. Por ejemplo, esto, ¿no? Y de repente ir escalonando los horarios, veremos si tiene algún cambio, algún beneficio para la provincia. Se invita al Poder Legislativo y Judicial a que imiten la medida. En el caso del comercio, es un pedido para que arranquen a las 10. Ayer estuvimos consultando con el sector del comercio. Exactamente. Y nos dice, por ejemplo, Adriana Lin, que el horario comercio o el horario corrido ya se cumple hoy en buena parte del centro de Mendoza. Estamos hablando de un cumplimiento del 80%. Con lo cual, esto que es un pedido de la Gobernación, ellos dicen, nosotros ya lo cumplimos. Y la mayoría abre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O al menos eso es lo que tendemos a hacer y lo que vamos a hacer en los próximos días. Y para que se entienda claramente, lo que se busca es escalonar justamente, o sea que no se colapse en cierto horario el sistema de transporte público. Tal cual. Y hay un aumento de frecuencias en horario pico, que quizás a esto te referías hace un ratito, ¿no? Porque desde el gobierno dicen, hay momentos, sobre todo en la entrada de la escuela, en la salida de la escuela, en los ingresos, digamos que compartimos prácticamente todos los trabajadores de ingreso y egreso al trabajo, en donde vos ves una cantidad muy importante de gente arriba de los colectivos. Incluso Natalio Mema admitía esta semana en Radio New Will que realizaron algunos controles y encontraron algunos, no muchos, colectivos que tenían más de 20 personas paradas. Recordemos que la resolución dice, una persona por asiento más 20 personas paradas. En algún momento se transitaba con hasta 40 personas paradas. Hicieron esos controles, se dieron cuenta que algunos no cumplían y hubo pasajeros que tuvieron que bajarse. ¿Cómo se soluciona esto? Aumentando las frecuencias, al menos en horarios pico. Y es lo que van a hacer desde el gobierno, esperemos que dé algún tipo de resultado. Para mí la primera, Agustina, también es muy importante. Escalonar el ingreso al trabajo te da una alternativa más. Sin dudas. Pasemos a la otra información porque vamos a repasar con ustedes muy rápido cuáles son las disposiciones vigentes que en realidad se decidieron hace alguna semana, ¿te acordás? En realidad hace una semana. Clases presenciales se mantienen y dicen desde el gobierno solo 15 instituciones están cerradas por casos de coronavirus, alerta sanitaria entre la 0.30 y la 5.30, las reuniones de hasta 10 personas en lugares cerrados y 20 en lugares abiertos, no hay eventos masivos ni viajes egresados, los deportes sin públicos y los aforos del 50% en restaurantes se mantienen. Así es. Esa es la disposición del gobierno de la provincia. ¿Puede cambiar? Sí, claro que puede cambiar. Todo puede cambiar. Tal cual. Incluso, ¿qué dicen desde el gobierno? El sistema sanitario está llegando al límite. De hecho, vos vas a compartir en un ratito el testimonio de quienes están adentro. Exactamente. Hoy más que nunca es imprescindible contar con el apoyo de los mendocinos para poder continuar manteniendo la economía y las instituciones educativas abiertas. Dicen desde el gobierno de la provincia que no está roto el diálogo con el gobierno de la nación, que bajo ninguna circunstancia esta es una ruptura, que Mendoza siempre tomó medidas distintas a las de la nación, que por eso quieren ir por otro lado y ver qué es lo que pasa. Por eso sonaba raro la declaración del gobernador antes de ayer, ¿no? Como pidiendo que todo bajara desde la nación, cuando en definitiva Mendoza siempre ha buscado no rebelarse, porque en definitiva si viene un decreto que te marca algo de nación, tenés que cumplirlo. Pero sí, cada vez que ha tenido la posibilidad de buscar una alternativa dentro de la legalidad, lo ha hecho. Irá moldándose. Entonces, ¿por qué de repente querer que todo sea igual para todos? Algo que sonaba realmente extraño. Pero bueno, en todo caso, cada provincia es un mundo, cada cual conoce mejor que ningún otro su sistema de salud, cómo está, y bueno, es lo que le ha dado el gobierno de la nación. Si bien Alberto Fernández cuando habló también dijo que le gustaría que todas las provincias adhirieran, bueno, cada provincia ha decidido y la verdad, muy poquitas han acompañado. En un ratito vamos a estar hablando de los beneficios que van a tener algunos sectores vulnerables, como aquellos que reciben asignación universal por hijo, pero atención, porque el dato lo decíamos ayer antes de terminar Ola Mendoza. Va a ser solo para aquellas provincias que aplican restricciones y para el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, de eso... Algo que seguramente va a generar rispideces. Claro, sí, sí, de eso vamos a hablar en un ratito también. Bueno, sí, sí, de eso vamos a hablar en un ratito también.